Y sin duda alguna la peor noticia de todas, sé que es complicado. Lamentablemente es una situación que escapa de nuestras manos. Tengo que informarte que debes abandonar Exatron Estados Unidos el día de hoy. Evidentemente el formar parte de esta gran familia que es Exatron Estados Unidos. ¡Fatalla campal! ¡Va a ser un choque de titanes! ¡Knockout! ¡Que es una bestia, lo digo! Hoy nadie se va. Nadie se va. Es un demonio. ¡100% de efectividad! ¡Estás un choque de titanes! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!